Un ciclista de 20 años, identificado como JGL, falleció tras ser chocado con un coche, el cual era conducido por sus padres. Así lo informó el medio español ABC. De acuerdo con los primeros informes del diario en línea, los hechos ocurrieron el miércoles 28 de junio, a las 21.30 horas, en Villa Espesa, ubicada en la ciudad de Teruel, España. En ese momento, el joven transitaba por la carretera TE-6014, justo detrás de un auto en donde conducían sus papás. De un momento a otro, el coche frenó provocando que el joven se estrellara contra el automóvil, hecho que le provocó heridas en la cabeza y en el tórax. El medio señaló que el casco del joven no pudo protegerlo, ya que se rompió en el momento del impacto. El joven fue atendido en el hospital Obispo Polanco y se mantenía en constante revisión. No obstante, el accidente fue de tal gravedad que el chico falleció horas después a la 1.45 de la madrugada. Hasta el momento se sabe que los padres del ciclista resultaron ilesos tras el accidente. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.